El mundo enfrenta una nueva ola de coronavirus con la variante Omicron que muy rápidamente está ganando contra las otras versiones del patógeno. Con un saldo mundial de más de 275 millones de contagiados registrados y 5 millones de víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia, la situación no permite vislumbrar aún el punto final. De hecho, según los científicos, este virus es un incansable trabajador que quiere sobrevivir a toda costa. Y como han demostrado las nuevas variantes, es adaptable. Por eso que todos se vacunen es ahora más necesario. Creo que el COVID estará con nosotros. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a un punto en el que no abruman los hospitales, tengamos pocas hospitalizaciones, tengamos, ya sabes, una cantidad manejable de muertes año tras año. Es triste decirlo de esa manera, pero tenemos que ser capaces de gestionarlo. Europa y Estados Unidos son lugares donde la variante Omicron está golpeando con más fuerza. Varios países en América Latina se están preparando ante la posibilidad de uno tsunami de contagios, considerando que las únicas vacunas que parecen ofrecer una inmunidad contra Omicron son Pfizer y Moderna, no muy difundidas en la región. En las últimas horas, Colombia registró los tres primeros casos de Omicron. Un lugar que al contrario desde hace tres años vive en un durísimo cierre es Corea del Norte, sin haber vacunado aún a su población. Allí las medidas de contención de la pandemia están devastando la ya débil economía del país y la situación parece insostenible. No estamos seguros exactamente de qué tipo de situación enfrenta Corea del Norte en este mismo momento, pero es cierto que están experimentando dificultades en un futuro próximo. Especialmente creo que en la primera mitad del año tienen que abrir sus fronteras o hacer algo para superar estas dificultades. Mientras expertos temen que Estados Unidos podría llegar a tener un millón de casos diarios en el 2022, ya varios eventos empezaron a cancelarse frente a la amenaza de Omicron, como el inminente Forum Mundial de la Economía de Davos en Suiza, que se ha postergado hasta el próximo verano. Jacopo Luzzi, Voz de América.